Te noto desenfocado y un poco desmotivado, así que anímate y dale, motívate con Dios. Ven, vamos, actívate, deja tus cargas hoy, él las quiere sostener. Disfruta de su amor y el verbo que hay en él, no hay más tiempo que perder. Con Cristo siempre se pasa bien. Viva lo que te ha dado, su espíritu santo ha llegado. Lo que en la tierra hayas frenado, hermano, en el cielo también es atado. Su último amor te ha brindado, su amor para ti es un regalo. La fe y el poder te han orgado, tener la certeza ahora es su trabajo. Fuerza de búfalo tendrás, alas de águila muy alto levantarás. Así necesito te darás y tus heridas con amor él sanará. Con Dios, ven, vamos, actívate, deja tus cargas hoy, él las quiere sostener. Disfruta de su amor y el verbo que hay en él, no hay más tiempo que perder. Con Cristo siempre se pasa bien. Con Dios, ven, vamos, actívate, deja tus cargas hoy, él las quiere sostener. Disfruta de su amor y el verbo que hay en él, no hay más tiempo que perder. Ser con Cristo siempre se pasa bien. Me diste la oportunidad de cambiar, ahora soy parte de tu hermoso plan. Por eso no quiero mirar hacia atrás. Tu amor para mí lo es todo. Mi vida siento que corre por mis venas, me siento activo, listo pa' la guerra. Y así como dice aquella canción, estoy burlado del sistema. Aquí no hay tiempo para vivir derrotado. Las dudas yo las hago antes para otro lado. Tú me cambiaste a mí este caminado. Y a los problemas yo les doy como vaciao. Antes de ti mi vida era diferente. Tú me cambiaste a mí otra forma de la mente. No soy el mismo, de eso estoy consciente. Ahora voy contra corriente. Con Dios, ven, vamos, actívate, deja tus cargas hoy, él las quiere sostener. Disfruta de su amor y el verbo que hay en él, no hay más tiempo que perder. Con Cristo siempre se pasa bien. Con Dios, ven, vamos, actívate, deja tus cargas hoy, él las quiere sostener. Disfruta de su amor y el verbo que hay en él, no hay más tiempo que perder. Con Cristo siempre se pasa bien. En ocasiones puede sentirte rochado, agotado y hasta descarrilado. Por más que apunta no lograstele en el clavo. Pero pregúntate algo, ¿en quién tú has confiado? En el que dio su vida por ti en el calvario. O en tus fuerzas y tus sueños preciados. Él tiene un plan para ti elaborado. Él solo está esperando a que tú le des el mando. Para tomar de tu vida el control y llevarte a una nueva dimensión. Devolverte toda la motivación, activarte, inspirarte, influenciarte en tu generación. Resistiendo toda la oposición. Aunque duela, eres un vencedor. Así que anímate y dale, motívate. Este es hasta el media group. Este es hasta el media group. Dímelo Miguel. Hasta el media group. No venimos a vacilar. Y en el beat. El más duro en esto. Yo te lo digo, camar.